¿Qué es el desarrollo web? David es desarrollador web especializado en WordPress, hace sitios web con Génesis y el editor de bloques y también desarrolla plugins a medida. Su objetivo es desarrollar sitios web que carguen rápido y consuman los mínimos recursos posibles, sin perder la funcionalidad y un diseño atractivo. Lleva dos años trabajando como freelance, intentando sobrevivir, haciendo lo que más le gusta desde su casa. Y su ponencia, Desarrollo Sostenible o cómo ayudar a salvar al mundo gustándole más a Google. Un aplauso para David, por favor. Muchas gracias. Gracias a la organización por montar todo este salado. Espero que sea el primero de muchos. Y también muchísimas gracias por haber escogido mi charla para poder hablaros de desarrollo sostenible. Y bueno, seguramente os estaréis preguntando muchos por qué esto de desarrollo sostenible dentro del mundo web o del mundo digital en general, porque parece como que, bueno, pues aquí como no hay contaminación visible ni nada que podamos ver que esté contaminando, que esté emitiendo emisiones de CO2, esto es todo muy lean. Pero la realidad diste bastante de todo ello. Y esto, en la charla de Pontevedra, de la WorkCamp de Pontevedra, yo ahí abrí los ojos. Concretamente con la charla de Hueco, donde él se propuso un objetivo. Y era plantarle una idea dentro de todos nosotros de que realmente sí que se está contaminando, sí que hay contaminación detrás de todas las acciones que estamos haciendo. Yo concretamente me quedo con ese dato. Y es que mover un megabyte por la red consume de media 5 vatios de consumo. O sea, tiene 5 vatios de consumo. Haciendo yo mis cálculos dije, bueno, pues una web de un mega, de media, ¿no? Con mil visitas, pues está consumiendo 5 kilobytes. A simple vista, eso no es nada. Y si lo comparamos, por ejemplo, con las luces de Navidad de Vigo, esto no es nada. Pero, ¿qué pasa con las webs que pesan 10 megas? Porque ya las hay. ¿O qué pasa con las webs que pesan 10 megas y tienen un millón de visitas o más? Yo creo que ahí ya nos da para reflexionar un rato, ¿no? Entonces, yo... Ah, ahora. En el medio de todo esto pasaron también por delante mía lo que se llaman los ODS, que son Objetivos para un Desarrollo Sostenible, que es una iniciativa impulsada por las Naciones Unidas con 17 objetivos a cumplir en el 2030. Bueno, simplemente lo pongo ahí para que le echéis un enjejada si podéis, porque la verdad es que es muy... O sea, me parece un proyecto bastante interesante. Pero yo me quedo con una idea que intento transmitir en todo momento. Y es que pequeñas acciones que podemos llevar en nuestro día a día hacen... Con ello conseguimos grandes objetivos, ¿no? Entonces, teniendo esto en mente y la anterior problemática de los consumos, yo me pregunto ¿qué puedo hacer yo como desarrollador web para mejorar el mundo? O sea, como desarrollador barra diseñador barra implementador barra el que hace una web en general. Porque la pregunta se la puede hacer todo el mundo. Entonces, la respuesta rápida a esto sería reducir peso de la web y reducir los consumos. Y ya se me acabó mi charla, ¿eh? Podemos ir. Pero no. Como buen gallego que soy, esta pregunta me llevó a más preguntas. Y la primera de todas es ¿por qué tantas imágenes? ¿Y por qué tantas imágenes sin optimizar? Porque, a ver, me encuentro a veces con que se nos va un poquillo de las manos el tema de las imágenes y empezamos a poner ahí imágenes un poco a lo loco. Como quien... como quien reparte cartas en una... en una timba, no sé. Y después resulta que te ves un slider de siete imágenes donde el usuario no ve ni siquiera la primera. Y yo me pregunto ¿pues para qué? ¿Le has cargado un mega, o sea, un mega en el mejor de los casos y eso que estén optimizadas al usuario? Para nada. Porque no llega a ver ni siquiera la primera. Otra típica. Las imágenes como fondo de sección. Con un overlay por encima oscuro y del 0 a 95% de opacidad. Digo, no sé. ¿Entonces para qué? Yo creo que las imágenes debemos ter... O sea, tienen que ser coherentes elementalmente para la web y dar su funcionalidad. Pero también tienen que estar sobre todo adaptadas al tamaño máximo de visualización. Lo más cerca posible. Tampoco vamos a mirar pixel a pixel. Y comprimidas. Y si no queréis hacer esto manual, pues por lo menos instale algún plugin como Smash que te lo hace esto automáticamente. Sobre todo si está bien configurado, claro. Otra pregunta. ¿Por qué usamos vídeos de sección como... O sea, vídeos como fondo de sección? O sea, sin el consentimiento del usuario. Tú le metes sí, porque sí, ahí, en el mejor de los casos, 6 o 10 megas al usuario sin ninguna... sin que lo haya pedido. Entonces, los vídeos, si tienes una funcionalidad están bien, pero más es posible que sean accionables por el usuario y que estén optimizados. Bueno, aquí saben mucho más de vídeos, algunos que hay por ahí, así que de optimización en vídeos. Luego, esta pregunta sí que me sale a mí un poco de mis adentro. ¿Por qué instalamos plugins donde tan solo vamos a usar el 10% de las funcionalidades que trae? Este es el caso típico en que vemos un efecto que mola y dices me lo quiero llevar a la web y vas y preguntas pues un chat o por ahí y te dicen el plugin de no sé qué o el addon de no sé cuánto te lo hace y vas tú y lo instalas y resulta que voy yo que soy así de especialito y miro que te está cargando 300k total para añadir una funcionalidad que seguramente se hubiese podido meter con 5 líneas de CSS y esto si fuese un plugin solo pues no pasaría nada pero el problema es que hay veces que se nos va de las manos el tema de instalar plugins y al final pues instalar plugins por instalar yo creo que los plugins cuando vamos a instalar uno lo primero que debemos hacer es preguntarnos ¿por qué? ¿para qué? y si hay una alternativa mejor luego te vas a Google y si buscas bien seguramente encuentres un plugin que hace específicamente esa funcionalidad ahorrándote el 90% de los recursos que consumiría pues la primera alternativa y si tienes suerte te encuentras con un post de Fernando Tellado explicándote eso mismo cómo hacerlo con 5 líneas de código y paso a paso y si no es de Fernando Tellado pues de muchos otros que hay por aquí estaba dirigida a los especialistas en marketing ¿se tiene que medir todo realmente? o sea hay que instalar Analytics y el pixel de Facebook en todas las webs que hacemos no sé es una pregunta seria bueno simplemente como dato Facebook hace cuatro llamadas al servidor y Analytics hace dos y por muy optimizadas que estén esas llamadas y por muy asíncronas que sean el consumo de recursos se hace sí o sí y punto bueno yo me hice muchísimas más preguntas durante todo este proceso de reflexión que tuve pero como no me daba tiempo más pues esta sí que no podía faltar y es que más o sea qué más puedo hacer yo en mi día a día para reducir el consumo de recursos y hacer webs más sostenibles y se me vinieron tres palabras a la mente y es cachear ya que implica un menor consumo de recursos en el servidor minificar lo que implica bajar el peso de la web y combinar ya que con ello reduciremos el número de consultas del servidor y como yo tengo que optimizar mi tiempo os invito a buscar más información al respecto resumiendo webs que pesan menos y consumen menos recursos son webs más ecológicas espero que por lo menos eso haya quedado claro y lo mejor de todo es que las webs que consumen menos recursos normalmente son webs más rápidas y mejoran el VPO y eso os guste más os guste menos a Google le mola y ya para rematar haz tu web con Sentidiño y el día de mañana me lo contarás a Modinho me podéis encontrar en navivivinha.es colaboro con Club WordPress destaca y YouTube Marketing muchas gracias muchas gracias David muy interesante muchas gracias muchas gracias gracias